Corte informativo Notimex El presidente Enrique Peña Nieto negó que haya sostenido recientemente comunicación telefónica con su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, luego de lo afirmado por el mandatario de ese país. Estados Unidos anunció que congelará todos los bienes del presidente venezolano Nicolás Maduro que estén bajo su jurisdicción, al imponer sanciones al mandatario en represalia por la elección de los integrantes de la Asamblea Nacional Constituyente. El secretario de Hacienda, José Antonio Mitcuribreña, destacó que la economía mexicana suma 14 trimestres de crecimiento continuo, lo que quiere decir que las reformas le han dado fortaleza, flexibilidad y modernidad en medio de la incertidumbre. La Casa Blanca anunció la salida de Anthony Scaramucci como director de comunicaciones a escasos 11 días de haber asumido el cargo y propiciar una crisis interna, que resultó en la salida del jefe de prensa, Sean Spicer, y el despido de Ruins Previous como jefe de gabinete. Piratas cibernéticos irrumpieron en servidores de la cadena de televisión HBO y sustrajeron alrededor de 1.5 terabytes de datos, incluyendo episodios no difundidos de algunas de las series de la compañía como Game of Thrones, Ballers y Room 100-04. El delantero del Real Madrid, Cristiano Ronaldo, compareció durante una hora y media en el juzgado de primera instancia e instrucción número uno de Pozuelo de Alarcón, Madrid, por presunto fraude fiscal por 14.7 millones de euros, cometido entre 2011 y 2014, a través de una sociedad que gestiona sus derechos de imagen, donde negó haber tenido intención de evadir impuestos o de ocultar sus ingresos. Tras ocho meses de exhibición en la Galería de la Cineteca Nacional, Kubrick, la exposición, cerró con éxito al cautivar a más de 160.000 personas, quienes se acercaron para conocer el trabajo de uno de los grandes cineastas del siglo XX.